Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué frase más vulgar? Con la que me voy a presentar. Cuando a lo lejos soy gong-gong, yo sé que estás ahí. Y de una otra forma, seguro te vas a acercar a mí. Quiero conocerte, cambiarías un poquito de mi suerte. Sigue la corriente, el impulso de tu piedra un caliente. El disco de mi mente se resiente con tu corazón. El disco de tu corazón, el disco de tu corazón. No es que es necesario terminar en una visión, hay que cambiar tu visión. Si no tiene nada que ver, por Dios, discúlpame. No sé ni cómo tuve tu fe, de proponérmelo de ser a la primera vez. Tan fácil es decirlo, pero no va a ser tan fácil que seré. Quiero conocerte, cambiarías un poquito de mi suerte. Sigue la corriente, el impulso de tu piedra un caliente. El disco de mi mente se resiente con tu corazón. El disco de tu corazón. El disco de tu corazón. No es que es necesario terminar en una visión, hay que cambiar tu atención, hay que cambiar tu atención. No es que es necesario terminar en una visión, hay que cambiar tu corazón. No es que es necesario terminar en una visión, hay que cambiar tu corazón. El disco de tu corazón. El disco de tu corazón. El disco de tu corazón. ¿Cositá? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.